Hola amigos, espero que estén bastante bien el día de hoy, como ven en el título, hoy tenemos una noticia que nos agarró de sorpresa, ¿ok? Mientras yo estaba haciendo un stream, uno de mis suscriptores me dijo que ya no estaba el ARK Mobile en la Play Store. Obviamente esto es preocupante, muchos de nosotros queríamos que se actualizara el ARK, o simplemente queríamos descargarlo y esto ya no se va a poder hacer. Así que si lo tienen, déjenme decirles que es muy importante que no lo vayan a desinstalar de sus teléfonos, ¿ok? ¿Por qué pasó esto? Hay muchas, muchas razones por las que puede haber pasado esto. Una de ellas quiere decir que la versión que nosotros tenemos podría ser actualizada y mejorada y realmente no está en condiciones o puede ser explotada muy fácilmente y por lo tanto decidieron retirarla de la Play Store, pero podría ser que regresara después con una siguiente actualización donde se parcheen todos los bugs. Michelle, ¿tú cómo sabes esto? Porque esto pasó con varios juegos también. Por ejemplo, tenemos al GTA Vice City de la Play Store, que llegó a un punto donde ya no era compatible ya que no lo habían actualizado desde hacía 4 años y por lo tanto decidieron borrarlo de la Play Store. Ok, desapareció en varias tiendas en varios países, pero después volvió a aparecer y este ya se pudo actualizar. Así que amigos, no estén tan tristes por esto, porque puede ser que sea mejor que lo desaparezcan para después actualizarlo y que esta versión pueda ser mejor y más optimizada. Otra opción podría ser que el Ark renovado salga antes de lo esperado y esto significaría que muchos de nosotros nos beneficiaríamos, ya que podríamos disfrutar de este juego antes, ya que no olvidemos que anunciaron que iba a salir en 2024. Como les digo amigos, lo importante ahora mismo es que ustedes no desinstalen su aplicación, ¿ok? Guarden sus saves, hagan saves en la nube y todo esto. Aseguren sus partidas para que no desaparezcan y no olviden que si formatean su teléfono, ya no van a poder instalar Ark ya que no está en la Play Store. Y yo no apruebo que ustedes instalen otras aplicaciones de terceros, entonces no lo hagan, ¿ok? Espero que les haya entretenido, espero que les haya servido esta información, amigos. No olviden que abajo en la descripción están todas mis redes sociales, mis otros canales, mis podcasts, mi música y por si es que quieren seguirme en Instagram. Y bueno amigos, nos vemos en otro video. Estaré contestando todas las preguntas que ustedes tengan sobre Ark y todo esto. No olviden comentar para aumentar la interacción en el canal. Y bueno, también dejen su like. Pueden hacerse miembros y esto me ayudaría mucho. Y también pueden pasarse en los streams que hacemos un día sí y un día no. ¿Ok? Los sábados seguro sí hay stream. Nos vemos luego amigos.